...visita aquí a la ciudad de Guayaquil, la tierra de su padre. ¿Cómo se siente usted volver aquí a las raíces? Y bueno, es encontrarse un poco con la esencia de mi padre, que siempre se sintió muy orgulloso de ser ecuatoriano, así que estar en Ecuador para nosotros es como estar en casa, siempre se nos recibe con mucho cariño, así que estamos muy contentos y orgullosos. Ahora, una marca emblemática también en el Ecuador, les ha hecho más que todo la llegada acá. ¿Usted cómo se siente? Bueno, estamos muy agradecidos, obviamente, con la marca. Ha sido un gesto muy grande y una iniciativa muy importante, el que en el marco de la final de la Copa Libertadores de América hayan querido homenajear al máximo goleador de la Copa, que a su vez es ecuatoriano, ¿no? Ahora, ya le han adelantado algo, hay una sorpresa, y usted quizá, como usted decía, no van a traer la maleta llena de ropa, sino de pañuelos, porque siempre recordar a Alberto Spencer es grande. Sin duda. Sin duda para nosotros la sorpresa va a ser algo muy emotivo, tiene el plus de que es un reconocimiento que se le hace en el Ecuador, para nosotros siempre nos llena el alma de alegría poder visitar su país, volver a sus orígenes. Él siempre fue fiel a su tierra, así que nos sentimos muy complacidos de poder compartir esta instancia con todo el pueblo ecuatoriano.